Vamos al corte, pero después de la pausa, este es el llanto que dio la vuelta al mundo. El desenlace de Arturo Vidal, una historia digna de conocimiento. Estamos viendo América Deportes, gracias a... Cámbiate a DirecTV HD, desde 89 soles al mes. ¿Quién cree? ¿Quién quiere aguantar 90 minutos más? ¿Quién es? Nosotros, los hinchas de verdad. Los que no abandonamos. Los que unidos miramos hacia adelante. Los que elegimos cambiar de actitud para poder cambiar la historia. Cristal, desde hace más de 20 años y para toda la vida. Uniendo a los peruanos con la blanquirroja. Parallel 43 es el aroma de un hombre que vive en un mundo sin fronteras, viajando por los destinos más exclusivos y disfrutando de experiencias únicas que esperan por ti. Parallel 43, el aroma exclusivo de un hombre de mundo. Unique. El futuro es ahora. Con el nuevo Samsung Galaxy S6 y S6 Edge. En la UPC aprendí que para innovar hay que entender muy de cerca las necesidades de tus clientes. Soy Sergio Victorio, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UPC. Trabajo en Microsoft Seattle, liderando iniciativas de cloud technology a nivel global. En la UPC formamos profesionales diferentes. Exígete. Innova. UPC. Gordita. Hola amor. Hice tres goles. ¿Qué goles? Golazos. Obras de arte espectacular. Me la pasé en la pared de pecho y porque fue de pecho a pecho y ahí ¡pah! Fue increíble. El chino se lo dejó muy producido por el duplingo. Cuando el nuevo triángulo Donofrio Sensación se derrite en tu boca, lo demás también se derrite. Nuevo triángulo Donofrio Sensación. Pruébalo. Nestlé. A gusto con la vida. Llegó IncaVets. El nuevo portal peruano de apuestas deportivas. Fútbol, tenis, básquet, box, UFC y mucho más. Juega, gana y cobra el toque. IncaVets. Tu apuesta segura. ¿Qué es lo mejor de Toyota Más? ¿Serán sus bonos de hasta 9.000 soles? ¿O su financiamiento desde 0% de interés? ¿Serás descuento en gasolina por un año? ¿O sus ediciones limitadas? ¿O será que te llevas un Toyota? Ven al Toyota Más y descubre todos los beneficios de hoy, más los beneficios de siempre. Toyota, una vida de confianza. Además, beneficios en mantenimiento a nivel nacional. ¡Muchachos! ¡Que empiece la cuelga! ¿O es tu pata? No. ¡Ahora sí! ¡Que empiece la cuelga! ¿O un chorizo? Sí. ¡Que empiece la cuelga! Este primer sábado de julio, el Día del Amigo se celebra todo el día, pero con tus patas. ¡Vamos a celebrar! Paralel 43 es el aroma de un hombre que vive en un mundo sin fronteras, viajando por los destinos más exclusivos y disfrutando de experiencias únicas que esperan por ti. Paralel 43, el aroma exclusivo de un hombre de mundo. Unique. Tengorup presenta Atletas del Día Recuerda, Tengorup Forte te prepara para la acción dentro y fuera de las canchas. Tengorup, calor que penetra, calor que alivia. El futuro es ahora, con el nuevo Samsung Galaxy S6 y S6 Edge. Este jueves a las 6 de la tarde, el Perú entero se detiene para vivir la Copa América Chile 2015. Nuestros muchachos con hambre de triunfo buscarán reinventar su juego para superar a la impredecible vino tinto. Perú, Venezuela. Este jueves a las 6 de la tarde, la Copa América se vive en América. La Copa América Chile 2015 llega a ustedes gracias a Claro. Porque la noche tiene sus encantos. Y ellas prometen de velarlo todo. Fernanda Cano. Rebeca Scrivens. Regresan. El lunes 6 de julio, con mucho más. A las 11. Por América. Estamos viendo América Deportes, gracias a... Cámbiate a DirecTV HD, desde 89 soles al mes. Le creen...